Recuerda, la reserva está a tu nombre, Ramón. Habéis venido a reuniros con Haji Metaki, repre de Tec Militar. Los documentos son para el Cabeza Plana. Calmantes Montes, déjamelo a mí. Bienvenidos al Conveki Plaza. Gracias. Bueno, supongo que por fin vamos a conocer a Johnny. Bienvenidos al Conveki Plaza. Por favor, pasen en fila india. Sí, como digas, pero... Que me digas pendejo. Espere, detecto algo. ¿Pueden decirme por qué han traído equipo militar a las instalaciones del Conveki Plaza? No tengo la intención de darle explicaciones. Ni a usted, ni a nadie. En realidad, las reglas del hotel indican que sí tiene que darlas. Ah, ha venido a ver a Takizan, ¿correcto? Porque parece que te hayas barnizado la polla en oro. Por favor, acepte mis disculpas por la confusión. Solo será un momento, señor. Adelante. Un momento un poco incómodo, la verdad. Yo, Coso. Saludos y bienvenidos al Conveki Plaza. Porque también estás... Tenemos una reserva. Por supuesto, un momento, por favor. La reserva está a nombre de... Victorino. Ramón. Habitación doble una noche, ¿correcto? Sí. Exacto. Perfecto. Procederé a notificarle su llegada a Takizan. Mierda, eso no mola. No forma parte del plan. ¡Entreténla, V, que pare! ¿Le he pedido que lo haga? No, solo pensé que ya que... ¿Quién le ha pedido que piense? ¿Disculpe? Estoy seguro de que no he sido yo. ¿Quién ha sido? Le daré un consejo, si me permite. Haga solo lo que le ordenen. La final de haber sido cuerpo, me gusta. Se alojarán en la suite Lápiz Lazuli, en la planta 42. Ojo, suite. Ah, una pequeña formalidad más. Por favor, validen sus chips S&D. Ah, me... Me duele honor, Harry. Todo parece en orden. Les deseo una agradable estancia. Gracias. Mejor nos vamos. Tiene que ser una putada trabajar aquí, tío. O sea, te tienen que barnizar para trabajar en puto oro, ¿sabes? ¿No has empezado muy fuerte? Nah. Confía en mí. En sitios como este o vas de duro o no eres nadie. Es un sitio de ricos. Hay que ir de chulecilla. ¿Qué opinas, Harry? Es grande, cómodo. No, como el hotel que usamos para la convención en Zúrich. No hace falta eso, Jack. Para. La mismísima. ¿Qué? Me lo estoy tomando en serio. La múdilo más cutizada del mundo. Ojo, nos vamos a comer un sushi. No lo voy a hacer. Odio el sushi. Lo siento mucho para que le guste, pero... Aunque lo respeto. No lo quiero ni con cola. ¿Cómo se llama usted? Vale, no tiene nombre. El bar no está nada mal. Yo creo que el escáner está bugueado y no te da los nombres. ¿No? ¿Cuánto...? No hacemos reservas entre semana. Pueden sentarse en cualquier mesa disponible. Gracias. O en un taburete en el bar, si así lo prefieren. Aquí podría traer a místico cuando... Terminemos el trabajo. No pasa nada si echamos un ojo dentro. Y cuando dejo que van a rodar a veces... Pero es que me he quedado a volarte con esta maleta. Ya ha venido a hacer un hombre. Bueno, vale. ¡Cojonudo! ¡Esto también va con ellos! ¡Nos dará por culo a todos! El camarero tiene razón. Ya ha venido suficiente. Supongo. Además, ¿qué puede hacer un hombre? Voy a echarme una... He sido mala onda, pero también he sido buena onda. ¡Fuera de mi vista! ¡Me das asco! Ojalá te pudiese mear en las cuencas de los ojos. Bueno, nos vamos a ir a hacer... ...deditos... ...con Jack. Perdón, Ramón. La verdad es que yo en la vida real me he metido en hoteles así y me siento muy incómodo. O sea, sé... ...sé literalmente lo que está pasando Jacky. O sea, yo sería Jacky. Me sentiría como un pinche vendedor de Biblias. A ver, ha sido un segundo Jack. ¿Por qué pareces un astronauta? Ah, es un operador de mantenimiento. ¡Oh, qué guay! Te sale en ruso y se traduce. ¡Qué guay! ¡Órale, cabrón! Tremenda suite. Estamos en nuestra vida. Muy elegante. Es una pena que no nos queremos. Buena elección, Bob. No la elegí por su elegancia. Ofrece un acceso rápido al residente y los servidores. Sí, sí, me acuerdo. Encended el cabeza plana y buscad la entrada a los conductos. Parece sencillo. La sencillez en ocasiones es difícil de dominar. Marco Aurelio, Aristóteles, ¿a quién le toca? A una servidora. Esa es mía. ¿Dónde está el hueco? Activa el escáner y echa un ojo. ¡Patrol Remaster! ¡Patrulla Canina Remasterizado! Bueno, pues sí que hay canales, ¿sí? Bueno, me vale verga. Este guapo, ¿no? Sí, este guapo. Perdona, ¿no me puedo mirar en el espejo o qué? ¿Qué miedo da? ¿Qué miedo da? Cuando, cuando, cuando... O sea, mi personaje es que da mucho miedo, tío. Vale. Una tela un poco baja, ¿no? Se ha bugueado la caja. Oye, coge el pincho de control de Jackie. Voy a vincular tus Kiroshi a la vigilancia para que puedas guiar el bot. La putada que es el chip del afondado, así que me imagino que le hará problemas. Te estoy conectando a la vista de cámara. Puede que te desorientes un poco, pero tranqui. Ojo. Vale, tengo visión clara. No está feo eso de tener... ¿No está feo eso de tener cámaras en cada hotel? ¿Vosotros quiénes sois? Teniente del alcalde. Ojo. Alcalde. Es el puto alcalde. ¿Y tú eres...? Cabeza plana adentro. Conectándote a la siguiente cámara. Vaya. ¿Qué te hace pensar que era para ti? Porque la dirigió a la camarera de piso que lo encontró. Con una nota. Perdón por el desorden. No, la propina. ¿Bag? Tengo un problema. ¿Y ahora qué? Camarena de piso delante. Hay que distraerlo. ¿Puede ser más de justo eso? Veamos qué hay en la sobrada. ¿La televisión? Vale, allá voy. ¿Uno lo proyector, quizás? No. ¿Quién? ¿La tele? ¿Qué me dices de la tele? Te digo, sigue buscando. Pues... ¿Esa hueá? El terrario tiene que tener un panel de control. ¿Yori no hubo la saca? Permíteme dudarlo. Como él siempre está... A ver, no. El terrario tiene un controlador de temperatura y calidad del aire. Pero en el fondo es un macaco. Sí, conecta ahí el cabeza. ¿Qué hambre pensando en montarse? Venga, ataca. Yo me lo montaría en su moto muy a gusto. Joder. Cariño. Dedícate a limpiar ese cristal, ¿eh? Lo estás dejando lleno de manchas. Pero no precisamente. Lo siento por el trabajo este que vas a tener que hacer. Cat, ¿ha pasado algo con el terrario? Eh, Vag, ha funcionado. ¡Madre mía! ¿Tienes idea de lo que cuestan estas cosas? No, la verdad que no. No te pares, no es momento de elogios. Venga, bicho. La verdad que no entiendo lo que ha pasado. Se ha ponido, porque se ha puesto feo. Eh, verdad, que se ha ponido. Que se ha puesto feo y ya está, ¿no? ¿Dónde coña está el bicho? Vale. ¿No sería más fácil manejar el cabeza plana del tirón? No parece que haya nada más por aquí. ¿Siguiente cámara? Wow. Ok. El residente está detrás de esa puerta. El cabeza plana puede forzar la cerradura. No, no, adelante. Aunque algo me dice que va a tener que hackear algo por aquí, seguro. Ataca. Ponle tetas, ponle tetas ahí, ponle tetas para que no se gire. Parece que tiene problemas. ¿Ves? Tiene que haber otro modo. Deja que piense. Hay otra cámara al otro lado de la puerta, pero está desactivada. ¿Quieres que la active? Sí. Busca un puerto de videovigilancia. Me estás pidiendo que entienda muchas cosas que no tengo ni puta idea. Venga, cabeza de pija. Conecta. Vale. Está en ello. Ahora, cambia a la otra cámara. El residente está dentro. Según lo planeado. Se me hace raro que el hotel solo tenga un runner. Un residente decente vale más que 10 del montón. El cabeza plana podría neutralizarlo. Buena idea. Injertaré un demonoide en tu enlace. Vale. Recuerda que tienes que conectar al cabeza plana a la silla, ¿vale? Tranqui, que no soy un novato. Ok, enviado. Es todo tuyo. Pero tienes que llevar al cabeza plana allí primero. Por ahí. El conducto une las dos habitaciones, parece. Vamos a averiguarlo. Ahora, cambia a la otra cámara. Hay que ver por dónde entrar. Envía allí al cabeza plana y luego cambia a la segunda cámara. Claro. Aunque se toma con calma el cabeza plana. Vale, acaba con él. Conecta el cabeza plana a la silla, V. Sí, claro. Luego me dice que dejar a este tío fuera de juego me va a facilitar bastante las cosas. ¡Uf! ¡Es mío! ¡Adoro estos daemons! Cabeza plana se queda, ¿no? Para echar un ojo al residente, sí. Entrando a la red principal del Compeki. ¿Se lo ha cargado? O sea, pensé que lo ibas a dormir, no matar. Así es como se hace. ¿Cómo te sientes? Vag, bien. Un poco mareado, nada más. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estás ahí, Vag? Sí, sí, estoy aquí. Oíd, el hielo es más tocho de lo que pensaba. Me llevará un par de horas atravesarlo. ¿Unas horas? ¿No puedes apurar el trámite? ¿Quieres que me reviente el cerebro? Poneos cómodos y disfrutad de la flamante suite. Gracias, eso haré. V, tú relájate, ¿sí? Descansa. Supongo. No me queda otra. No es que haya mucho más que hacer por aquí. What? 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 ¿Tú qué opinas? ¿Por qué lo dejó todo? ¿Quién dejó qué? Yorinobu Arasaka. Hablo del buen vivir. No es nada nuevo, lo sé. Solo me puse a pensar. Es que... Piénsalo. Lo tienes todo, ¿no? Edis, educación. Con el chasquido de sus dedos, tu padre puede convertir el planeta en un pinche páramo nuclear. Pero no, lo mandas todo al carajo. ¿Y qué haces? Lo que crees es... Formas una pinche pandilla, los dragones de acero o algo así. Abandonas a tu familia, te chipeas real skin y juegas a ser el líder de una pandilla. ¿Y para qué? Tú mismo lo dijiste. Podrás quitarle lo rata al cuerpo. Pero jamás podrás quitarle lo cuerpo a la rata. Se aburriría. Todos los ricachones lo acaban haciendo tarde o temprano. ¿Quería más? Pinche turista. Turista o no, acaba de entrar en el vestíbulo. Ups. Volvemos al lío. Vale. Seguridad del ático neutralizada. Perfecto. Que empiece el espectáculo. A trabajar. Un ciberlátigo... Estuviste... Estuviste escuchando todo el rato. Seguro. Tres horas y media. Pues... Sobre lo del palo en el culo. ¿Te refieres al mío? ¿Qué? Se me escapó. Ya sabes. Ya. Ahora me lo vas a compensar. Bueno, a ver. Sí que parece que vas con un palo en el culo. Eh. Para ser una... Una hacker. Vamos. Venga, carnal. Porque vas tan encorvado, ¿sí? Adelante. El palo en el culo. ¿Cuál es el colmo de un ciberloquero? Que le dejen la cara hecha un cromo. Madre mía. Vale. No más chistes. No está mal ser heredero del Imperio Arasaka. Es mucho mejor que ser hijo de Raúl. Chicos, centraos. La caja fuerte. Quedaos vidilla. No. ¿Qué presa hay? Eh, no está la pipa. He perdido la señal de Yorinobo. ¿Es un pinche hechicero o qué? Supongo que está en una zona sin cobertura. Lo recupero en nada. Vosotros a lo vuestro. Ya. Yo quería la pipa, la verdad. Ahora vamos a bumiar todo lo que haya por aquí. Porque todo será importante. ¡Bingo! ¡Algo se movió! ¡Ven aquí, V! ¡Oh! Un segundo. Vale. No tenemos tiempo. Sí, tenemos, sí. ¿Y ahora qué? Conecta tu enlace ya, nos ricos. Voy. Te toca, Vag. Un segundo. Esto pinta mal. Esto pinta muy mal. Tenemos compañía en el aire. ¿Vog? No sé quién es, pero esto es un hervidero. Todo el personal está de acá para allá. Ah, esto no me gusta. A ninguno de los dos. ¿Cuánto falta a ti? Mierda. Yorinobu va hacia el ático. ¡Ya, la chingada! ¡Ábrela! Ya casi está. ¡Hecho! Cojonudo. A ver, déjame ver. ¿Relicio intacto? De momento, sí. ¿Relicio intacto del biochip al cien por cien? Yo creo que sí. Bien, vámonos. No se veía con el escáner, a ver si encontramos algo. Demasiado tarde. Yorinobu va a entrar. Escoteos. ¿Dónde? En la columna grande. ¿Es en serio? Sí. Dentro ya. Vaya. Se me ha bugueado. No sé si os habéis dado cuenta que se nos ha bugueado y teníamos el cable colgado en la mano. Estamos dentro. Pero eso no resuelve el problema a ti. Sé que aún tenemos un puto problema. Déjame un sec, ¿vale? ¡Hostia! Ese es Adam Smasher. ¿Su gorila? Peor. Una leyenda de Night City. Y una bien jodida. ¿Cuál es el plan? Esperamos. ¿Ya han llegado? Están en el helipuerto y vienen hacia aquí. ¿De qué carajos están hablando? De los que van a traficar el tiempo. ¿Quién viene? No. No me jodas. Esto no puede estar pasando. Vaya. La única forma que tenemos de tumbar a esta persona. ¿Sapuro Arasaka? Es... ¡Uy, no! ¡Oh, mames! Es otra pinche leyenda. ¡Calla! No creo que esto está insonorizado. Más bien, un fósil. ¡Puta, man! ¡Shh! ¡Hazuste, gruy! Arasaka-sama. Mada body check que終わっていません. ¡Watashi no mucco da! ¡Ley no mono o... ...caisu siましょうか! ¡Watashi ga yaru! ¡Igte, gruy! Por poco. Pues sí. Podría habernos descubierto. Pero no fue así. Ahora cállate. Lo que pasa es que ese tío no tenga visión térmica. ¡Eh! ¡Pinche increíble! Es un 96% de robot. ¿Sapuro Arasaka? ¡Cállate! ¡Oh, el niño está enfadado! ¡Yorinobu! ¡Yorinobu! ¡Ah, me dice que te va a volar la puta cabeza! ¿Qué es eso? Claro, si es que las ropas están logradísimas, eh ¿Qué es eso? 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 Madres ¿Qué es eso? 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 Bueno, acaba de pillar un grade. Y así es como hijo mimado sube de nivel. Ahora es jefe de compañía multimillonaria. No se ha tenido que pagar bien a la autopsia. ¿Sabéis qué significa que se va a petar de seguratas en un segundo? Ay, Dios mío, estamos jodidos. ¿Dónde está Yorinobu? No, no lo sé. He perdido las cámaras. Están clausurando el edificio. Vale, tengo algo. La ventana ya. Yo quería la pipa. ¡Ahí está la pipa! Perfecto. Ya, sí, ya lo sé. Sí, un segundo. Que ahora mismo no tengo nada para defenderme. Acabamos de pillar un pequeño upgrade. ¡Qué pedazo de pipa! ¡No, no, no! ¡Ahora no! ¡Me habrá picado! ¡Ah! ¡Qué poca madre! ¡Perdimos a ti! ¡Joder! La puta primera división. ¡Contento ya aquí! Bueno, al menos nos podemos defender, Vi. Te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. No veas para abajo. Sí, está muy pinche alto. Ya lo sé. ¡Males! ¿Son de trauma? Si vienen por seguro, llegan un poco tarde. El problema es que nos van a ver. No nos hayan visto. 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 ¡Hora de irse! ¡Hora de irse! ¡Salta! ¡Órale, carnal! Tremendos putiazos nos acabamos de meter. Y la caja se ha roto. Bueno, no la quiero. ¡Ay, cabrón! Por poco. ¡El Relic! ¡Puta madre! ¡Esto no se ve nada bien! ¡Jackie! ¡Estás sangrando! Luego ves qué pedo conmigo. ¡Checa el Relic! ¡Receptáculo despresurizado! ¡Integridad del biochip al 94%! ¡Sigue bajando, carajo! ¡Llama! ¡A Parker! ¿Y le digo que hemos frito el maletín? ¡Que le llames! Hola, Evelyn. ¿Qué tal? Enchufártelo bien duro. Tiene que conectarse el Relic al puerto neuronal. ¿Qué cojones me estás diciendo? El Relic no puede estar aislado. Hay que alojarlo en un entorno seguro. Pues alguien lo tiene que hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah. ¿Jackie? ¿Estás bien? No sé. Creo que sí. No siento nada. Al volver, sacamos el Relic y hacemos un escáner cerebral y un barrido. Pero primero, tenéis que largaros de allí, joder. ¡En eso estamos! Hola, Dela May. Del... Estamos cerca. Ponte abusado, ¿entendiste? Venga, puesta. Desde luego, señor Wells. Más vale que sí. Tenemos que llegar al recibidor. Como sea. Solo sigamos... Es que el juego aquí me ha engañado tremendo, ¿eh? Yo pensé que ya no se iba a meter el que ya no está al fondo. Seguro que estás bien. Aparte de la herida. Atención. Se ha iniciado un código rojo en el edificio. Está asegurando la planta. Despejado. Por favor. Cambio y corto. Que no te vean. Todo despejado. Vamos para allá. Si era un simulacro. ¿Qué empiezan a las fuerzas especiales de Arasaka? ¿Fuerzas especiales? Están en el vestíbulo. Vada a peinar el edificio. Planta a planta. Bueno, pues habrá que tener cuidado. A menos tenemos una pipa por si nos tenemos que defender. Y un bote de combate. Mundo y la cabeza plana. Ah, todos los drones. Se han tapado con amenazas en el ático y han abierto fuego. Yorinobu Arasaka ha sido evacuado de las instalaciones. Repito. Yorinobu Arasaka ha sido evacuado. No pinta nada. ¿Qué tenemos aquí? El silenciador servirá. Cuidado. A lo mejor afuera hay vigilancia. Se quedó en el chavo. Y un segundo. Que me da miedo que cualquier cosa que nos pongamos... Será poca cosa. Entendido. Cuidado. No sé lo que estoy haciendo. Minería de la otra estrada. Dinero. 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 O sea, necesitamos 1C. BD. 55. 1C. BD. 55. BD. Hemos sacado bastante pasta de aquí. Bueno, oye. Atención. Se ha iniciado un código rojo en el edificio con Becky Plaza. Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal. ¿Sí? ¿Comprobaste las habitaciones en...? Sí, despejado. Nada extraño fuera de lo normal. Bueno, las puertas de la terraza parecían dañadas. Pues vuelve a mirar. Hay cámaras. Voy a apagar. Órale, carnal. Tenta que anda. Me gusta que no solo... Qué susto me has dado, cabrón. O sea, tienes como un bate burrillo de forma. O sea, aparte de los niveles de habilidad y los niveles de perks, luego tus propias cosas las puedes ir subiendo según lo que hagas. Si combates, sube el combate. Un poco rollo Skiren. Skiren, sí. Kiren. Hola, amigo. Tienes la chaqueta un poco bugueada. Mi amiga, parecía ser... Hostia, mira, mira la... Mira la cara, chaval. Normalmente, o el personaje cierra los ojos, o abre los ojos, pero esa cara de... Tito perdido, ayuda, es... Escóndete. ¿Cómo se? ¡Punto idiota! No, porque yo quiera. Mierda. No, 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 no. Eso es. Pero, ¿cómo me vieron? Si estaba detrás del muro, coño. Los conos de visión... Los conos de visión se les va un poco... Los conos de visión necesitan un reward. Se les medio buguea muchas veces y es un dolor. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a intentar no matar. Sí, carnal, sí. No apetece que nos llenen de putazos otra vez, así que volvamos a hacer... Puntito así de guardado, bien bacán. Tú, a dormir. Este es el estilo de juego que quiero que tenga mi personaje. Necesito giros, necesito giros a dormir. Parece que era el último. El último de esta zona. Malditos pellejos. Todo listo. Vale, está de espaldas. Bueno, al menos han sido buenas. ¿Dónde nos han puesto los panitas de espaldas? Y tú te vienes aquí de paseo. Hola, ¿dónde estás? Durmiendo. Bueno, al menos el juego es difícil. Y está bien media dificultad, con lo cual... No me voy a quejar. Hay dos ahí, ¿no? ¿Hay alguien ahí? ¡Seguridad! ¡Abra! ¡Seguridad! Al menos están distraídos. ¡Uf! He ido de una. ¡Chica, tu madre! ¡No funciona! ¿Y el otro? No me jodas. ¡Uf! Casi nos meten una chingadera. Tú te vas a... Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces con esas dos pistolas ahí? Como un... Vamos a tener que hackear para conseguir... Vamos a tener que hackear para conseguir... De cielo. Esto... ¡Ah, qué putado! No puedo hackear eso. Me puedo sacar un... Un C... BD... Un C. Activa el ascensor por si acaso. ¿Víjala los elevadores? ¡Qué chica! No sé. ¡Ni te muevas! ¡Ya, ya, 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 ya! Yo lo sé, ya 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 lo sé. Por eso me estoy echando para atrás. bueno, las cosas de visiones eso sí, la parte chusta de esto es que ven de muy cerca quita carnal ya me he dado cuenta cógelo, 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 cógelo el pincho nos da acceso a la puerta ¿qué coño es eso? lejos carnal, ¿podrías hacer eso? ¡Nos vieron! ¡Vamos! ¡Haz que tal! ¡No, no, 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 no! ¿Pero cómo hacéis tanto daño? ¡Toma! ¡Va! Se ve que las ganadas también curan ¡Vámonos aquí, carnal! ¡Dale, dale, 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 órale, órale! ¿Estás bien, pendejo? ¡Sí, precisamente hoy! ¡Precisamente hoy! ¡Lo matan en nuestra cara! ¡Es como un pincho chiste de vida! ¡Guarda fuerza! ¡Estás en la mierda! ¿Qué crees que hago? ¿No cagarte encima? Pero... ¡Calma, hombre! ¡Saldremos de esto! ¡Mmm! ¡Eh! ¡Díselo a Dag! Tal vez seguiría viva Si no nos hubiéramos pasado de optimistas No... Te desquites conmigo Pasará Lo que tenga que pasar Carnal, te han cambiado las pistolas Estas pistolas Estas pistolas Todo Todo facheritas Y ahora vas con Con esas de Lego No, hombre, no Vamos a activarlos Dime que tengo aquí algo para Minería de datos Minería de datos Minería de datos 55, 50 Bueno 5 55 55 1 Al menos os robo el dinero en la cara ¡Disparad! No, no, no ¿Qué haces? ¿Para qué? Se ha puesto Hacia adelante Él solo A ver Necesitamos hacer un deshielo BD 1 FED BD BD Hora de puto Es que ni con una gran tirada en la cabeza lo matas Sí, bien Pérez ¡Aguzado! ¡Tienen granada! ¡Aguzado! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos, carnal! ¡Carnal, órale! ¡Vámonos! Ya si soy yo que te está esperando Venga Me he dado cuenta ¿Qué tal? ¿Qué tal un modo batalla? De la main dispara La verdad que pensé Oh no, 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 no No, no, no ¿En serio? ¿Te rendirías tú? Venga, recarga rápido Ya, ya, eso ya lo hago luego Llevas demasiado, ahora me vale ver No sé por qué tenías un modo combate Estás pálido como un fantasma, Jackie Venga, ahora A ver Te dije Que lo lograríamos Jackie Mi diagnóstico médico indica que el estado del señor Wells es crítico Pues pisa a fondo Estoy haciendo lo que puedo Tienes que aguantar, Jackie ¿Me oyes? Claro Le sugiero que mantenga consciente al señor Wells Todo saldrá bien Piensa, piensa, piensa en la waifu A tu madre A todos los que quieres Ya que no cierres los ojos Misty Lo sabía Siempre sabe El biochip Cuídalo bien No, hombre, Jackie No Vaya Presionaré F muy duro Y muchas veces por ti Tío, es una mierda No me jodas Si es el Es el Es el mejor puto personaje del juego Y el Pinche doblador Es Es como Brutal ¿Dónde debo llevar sus restos mortales? ¿Qué? El paquete Excelsior Cubre la eliminación De los restos mortales Del pasajero Sin coste adicional Solo necesito un destino Llévalo No lo sé Estoy entre Víctor Por si puedo hacer algo por él Que lo dudo O con su familia Llévalo con Víctor No debería verlo así Por supuesto Entendido El señor de Sean Lo espera en la habitación 204 Eras el puto amo, tío Nos vemos en primera división Jack No Desconozco si se puede salvar a alguien que está mochado Pero Wow, 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 wow Ah, que la rueda está en llama Vale Con la buena onda que era este señor Y que ya hemos tenido que cantar en el chat es bastante triste No tengo A ver De pesen ascendentes a estas de más a menos ¿No? Supongo A ver Es hora de Claro No se pueden seleccionar varias para desmontar todo lo que es basura Es que me vale verga La mitad de cosas que llevo encima Y creo que me sale bastante mejor desmontarlo todo Vender Más o menos hemos conseguido pasta sin prácticamente hacer nada Voy a quedar Con lo mejor Que tenga Pues voy a quedar con esto, con esto A ver Tengo en cuenta que tengo armas de 100 y de 80 Esta se ha sacado afuera Y la única que no voy a desmontar es la legendaria Porque es legendaria Ah, hemos recuperado nuestra katana, por cierto Quítate ya el traje de No puedo quitarme el traje de canta Este me ha dejado mal cuerpo, eh Porque vale que han sido solo 6 horas Pero Es que era un tío muy carismático, tío Era un tío muy carismático Era un tío muy carismático Da mucha rabia Tengo un mal presentimiento Más suave Déjame pasar Te espera Hombre Lo supose WNS N54 Hasta en los canales, piratas Estáis en todas partes Y Jack ¿Está en el coche? Sí Lo está Muerto Te da el brillo de la frente, tío Mis condolencias, amigo ¿Y el rey? Aquí lo tengo Eso me temía ¿Qué? Faguro Arasaka Muerto ¿Tienes idea del marrón? No fuimos nosotros Has liquidado al puto emperador A su majestad No fuimos nosotros Cualquiera que tenga que ver con este desastre Se puede dar por muerto Sobre los problemas internos de la compañía Tú eres el que nos ha metido en este lío Vaya mierda de info que tenías ¿No sabías que Saburo Arasaka estaría en el hotel? Como si yo tuviera acceso a su puta agenda personal Además, nadie os dijo que os cargarais al viejo Que no fuimos nosotros No fuimos nosotros No jodas Déselo a los ninjas de Arasaka Que os andan buscando ¿Te puedo partir la cara ya? De acuerdo Siéntate Hay que planearla ¿Por qué todos queréis que me siente? ¿Tenéis algún fetiche con eso? Parker, los Edis Y luego dejamos la hechite atrás Pero dinero La cara La tienes llena de sangre El baño está ahí Ve a limpiarte Anda Esto huele a traición Cierra la puerta Si, la lanzadera No, no No, no No se ha roto tanto como pensaba Muy bien Predecible No me queda otra, Ude Recuerda, es nuestra primera charla ¡Te mataré! Al final no he elegido la vida larga y tranquila Ni breve Ni gloriosa Y esto era el pinche Pero luego Aquí se viene No, no, no Pulsa la N Modo foto Mira, 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 mira Mira, mira, mira Pero mira que muchacha más guapa Para más linda Sí, para instañar a mi casa Sí, para instañar a mi casa Sí, para instañar a mi casa